Buenos días, niños y niñas del Centro de Educación Prebásica José Falastiri de Mora San. Les saluda en esta ocasión la maestra Lisette y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo día de clases. Bienvenidos niños. Este día vamos a hablar acerca de los medios de transporte y ahora vamos a cantar una canción. Hola chicos y chicas, este día cantaremos una hermosa canción con relación a los medios de transporte. ¿Están listos? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. El trenecito por las vías va y hace chuchuchú, y hace chuchuchú. El trenecito y su maquinista hacen chuchuchú. El cochecito por la calle va y hace rum rum rum, y hace rum rum rum. El cochecito y su conductor hacen rum rum rum. La bicicleta va por la banqueta y hay que pedalear, y hay que pedalear. La bicicleta y su ciclista tienen que pedalear. El marquito por el agua va, tiene que flotar, tiene que flotar, tiene que flotar. El marquito y su capitán con las olas van. El camioncito por el caminito y hace rum rum rum, y hace rum rum rum. El camioncito y su chofer hace rum 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 rum. El avioncito por el cielo va, tiene que volar, tiene que volar. Tiene que volar, tiene que volar. El avioncito y su piloto tienen que volar. ¿Les gustó la canción? ¡Espero que sí! ¡Nos vemos en la próxima! ¿Y para qué sirven los medios de transporte? Sirven para trasladar personas o mercancías de un lugar a otro, y estos pueden desplazarse en diversos ambientes, como ser a través de la tierra, a través del agua o a través del aire. Los transportes terrestres son los que se movilizan sobre la superficie de la tierra. Normalmente se conducen sobre ruedas. Entre estos transportes tenemos varios. Vamos a conocer cuáles son. Este es el tren. Está formado por una locomotora, a la que van unidos varios vagones. Se mueve por una línea férrea. Este es el autobús. Es un medio de transporte público. Si subes en él, un conductor te llevará a ti y a muchos pasajeros más. Esta es la bicicleta. Tiene dos ruedas y se mueve pedaleando. Con ella, puedes dar un paseo en la colonia o en algún lugar cercano. Esta es la moto. Tiene dos ruedas como la bicicleta, pero con un motor que las mueve y te llevará más rápido por la ciudad. Si vas en una moto no te olvides del casco. Este es el automóvil. Es un transporte muy popular con cuatro ruedas. Puedes viajar en él con tu familia y con tus amigos. Ahora vamos a aprender acerca de otro tipo de transporte. Este es el transporte que se mueve a través del aire. Y también tenemos varios transportes. Y ahora vamos a conocer cuáles son. Y este es un cohete. Son naves diseñadas para volar fuera de la atmósfera. Con él, los astronautas han ido a la luna. Este es el avión. Es un medio de transporte muy grande diseñado para volar y cruzar grandes distancias. En él, podemos ir de un país a otro y podemos viajar por el mundo. Nuestro siguiente transporte es el helicóptero. El helicóptero vuela gracias a una hélice muy grande que tiene encima de la cabina. Se utiliza para rescates en sitios peligrosos o para ir muy rápido de un sitio a otro. El globo aerostático utiliza un gas que hace que suba y vuele por el cielo. En este globo, los pasajeros viajan en una cesta. Otros medios de transporte son aquellos que se mueven a través del agua, por los mares y los ríos. Veamos cuáles son estos transportes. El barco es una nave más grande que se utiliza en grandes ríos o en el mar. Puede transportar personas o mercancías. El que lo dirige es el capitán. Esta es una lancha. Es una embarcación que se utiliza en aguas tranquilas y poco profundas. Los veleros son barcos que se mueven gracias al impulso del viento sobre sus velas. Y para el fondo del mar está el submarino. Es una embarcación capaz de ir bajo del agua. Y para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, vamos a trabajar en nuestros libros. Y hemos llegado al final de nuestra clase. Gracias por su atención. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.